No, no, venga, di. Di, 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 que me divertía. Cotangente al cuadrado de 5x. Esto está chupado. No hace falta ni saberse la fórmula. A ver, la cotangente es el coseno partido del seno. Entonces esto sería coseno al cuadrado de 5x partido seno al cuadrado de 5x. Y como a nosotros nos va la marcha, pues lo vamos a hacer. La derivada de esto sería, la derivada de arriba, que sería 2 por coseno de 5x por la derivada del coseno, que es el menos seno de 5x, por 5. Por lo de abajo sin derivar. Menos, lo voy a poner aquí abajo, esto sin derivar, por la derivada de esto, que sería. 2 por seno de 5x por la derivada del seno, que es el coseno de 5x, por 5. Toma ya. Partido. Seno cuarta de 5x. A ver que puedo hacer aquí. Arriba me queda 10 por menos 10 por seno cubo de 5x por coseno de 5x. y abajo me queda y abajo me queda 10 por seno de 5x por coseno cubo de 5x. Se puede sacar factor común para que se simplifique por lo menos el seno de 5x. Se podría sacar de factor común menos 10 seno de 5x coseno de 5x. Y aquí quedaría seno cuadrado de 5x más lo vas a flipar coseno cuadrado de 5x. Ahora sí que lo vas a flipar. Chaval. seno cuarta de 5x. El seno al cuadrado más el coseno cuadrado de lo que sea siempre es 1. Así que esto es 1. ¿El seno cuadrado más el coseno cuadrado? Sí. Regla. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Siempre. Y de aquí se te puede simplificar un seno y te queda menos 10 por coseno de 5x partido seno cubo de 5x. Toma ya.